¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. En este vídeo les voy a ayudar con uno de los dos videos nuevos, y este desafío nos dice Habla con los Jonsis, hay 5 Jonsis y en este vídeo les voy a enseñar la ubicación de todos y cada uno de ellos, así que vamos con el intro. Para la primera ubicación de todos vamos a tener que venir a esta zona, a esta isla y hablar con este Jonsis, Jonsis Naufrago. Vamos a ver que nos tiene también aventura de la aguja y todo eso, y vamos a ver que si lo visitamos ya nos cuentan el primer Jonsis. Pero si quieren ver en el mapa exactamente donde se ubica, es aquí. Por eso tenemos la primera ubicación del primer Jonsis al cual tenemos que hablarle. La segunda ubicación va a tener que estar aquí en pantano pegajoso y vamos a tener que venir a esta zona de aquí. Vamos a tener que hablar con un Jonsis de aquí, y vamos a ver que este es el Jonsis como de sorbete. Ahí está, Jonsis Sorbo, hablamos con el de la aguja, y vamos a ver que ya tenemos la segunda ubicación. Para los que quieran ver en el mapa, es exactamente aquí, ya tenemos dos. Para la tercera ubicación de Jonsis vamos a tener que venir a Castillo Coral, a esta zona, y vamos a tener que hablar con este Jonsis. Está sacado. Vamos a hablar acerca de la aguja, continuamos toda la aventura, y vamos a ver que ahí ya tenemos tres. Ahora nos faltan a las dos, vamos a ver ellas. Para la cuarta ubicación de Jonsis vamos a tener que venir a Arenas Ardientes, y vamos a ver que tenemos este Jonsis aquí. Especialista bronceado, vamos a hablarle con el de la aguja, y con eso ya tendremos el cuarto. Ahora nada más vamos a ver el último. Para el quinto Jonsis que tenemos que buscar, el quinto Jonsis que tenemos que encontrar, se encuentra aquí. Es Rex, nosotros hablamos con él de la aguja, y vamos a ver que con eso ya tendremos nuestro desafío completado. Cinco de cinco, ahí está perfecto. Con eso tendremos todos los Jonsis que están desperdigados a lo largo del mapa, les enseño la ubicación de este. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí está. Con eso tendremos la última ubicación. Entonces, para rápido es la primera es aquí, la segunda la podemos encontrar acá, la tercera la podemos encontrar acá, la cuarta la podemos encontrar acá, y la quinta la podemos encontrar acá. Con eso tendremos las cinco ubicaciones, bastante fácil. Si este video fue de tu ayuda, deja tu manita arriba, compártelo con tus amigos, no olvides utilizar el código SASOV3 en la tienda, yo los amo mucho, y les gusta la próxima y en el siguiente video. Chao, bye.